¿Qué es el Juzgado de Letras? De esta ciudad que es el juzgado más antiguo de la jurisdicción, pronto a cumplir 200 años de historia, siendo yo la segunda mujer en servir el cargo, la primera del siglo XXI. ¿Qué es el Juzgado de Letras? 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 Este nombramiento quiero agradecer a los ministros y ministras de esta Corte de Apelaciones, a los funcionarios y funcionarias que han trabajado conmigo a lo largo de estos últimos cinco años y a todos los funcionarios de distintos tribunales de la jurisdicción con los que he trabajado directamente en el tiempo que llevo como funcionaria judicial. ¿Qué es el Juzgado de Letras? 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 ¿Qué es el Juzgado de Letras?